Y de aquí, hoy dominguito encerrado, porque tú sabes que nos tienen encerradito, no se puede salir, hay que estar tranquilito, la orden empieza mañana, pero nosotros decidimos hoy quedarnos en la casa en un rico brito tal. Así que mira, friendo aquí, una carne frita, esto mira, está quedando, mira, de show, de show, esto sale con unos tostoncitos, así, y una ensaladita, así light, porque hoy hay que disfrutar, y mira, darse la cervecita, o no, porque era lo que estaba en especial, salud. Ay, que rico huele.